Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Marcela Martín, pediatra de la Dirección de Maternidad e Infancia, y hoy les voy a hablar de infecciones respiratorias agudas bajas. Bueno, las infecciones respiratorias agudas bajas son una de las causas de consultas más frecuentes a nivel mundial. En Argentina representan el 70% de las consultas ambulatorias y el 50% de las internaciones en la época invernal. Si bien los más afectados en la infancia son los menores de 5 años, los menores de 2 años son el grupo etario más vulnerable, siendo la mortalidad por esta causa mayor en los menores de un año con un pico de mayor incidencia entre los 2 y 3 meses. Las infecciones respiratorias agudas según la etiología por semana epidemiológica, Bueno, lo que podemos observar este año es que se adelantó la circulación del virus de influenza en todo el país, ya presentándose casos a partir de enero, y el virus llegó a Mendoza en la semana epidemiológica número 5 con un franco aumento, en la semana número 10 y 11 y si observamos acá en la tabla se ve un descenso en la semana número 12 que hay que tomarlo con cautela porque hay factores que pueden haber intervenido en esto como una disminución de las personas testeadas sumado a un retraso en la carga del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Y con respecto a la distribución por grupo etario, vemos que el influenza se ve en todos los grupos etarios, siendo más frecuente a partir de los 25 años, con un segundo pico en frecuencia en los adolescentes entre 15 y 19 años. Si comparamos las difusiones infantiles agrupadas por causa en Mendoza entre el año 2019 y 2020, vemos que prácticamente no hubo variaciones en las causas perinatales ni en las malformaciones, pero sí se produjo un descenso en las causas externas e infecciosas en el año 2020. Y si evaluamos la mortalidad posneonatal que es la ocurrida en los mayores de 28 días según el lugar de ocurrencia, vemos que la mayoría ocurre en los efectores públicos con una frecuencia del 67%, un 8% en el efector privado y hay un 25% que ocurren en el domicilio y o en el trayecto. Esta mortalidad que ocurre en el domicilio o en el trayecto en un alto porcentaje se asocia a infecciones respiratorias agudas bajas y el uso correcto del flujograma identificando aquellos pacientes con factores de mayor riesgo nos ayudaría a disminuir esta mortalidad. Con respecto a las enfermedades respiratorias infecciosas, hay tres que predominan en frecuencia y gravedad, que son la neumonía, la bronquiolitis y la enfermedad tipo influenza. La bronquiolitis, hablamos por definición del primer episodio de una infección respiratoria aguda baja en el menor de dos años, es de etiología viral, se caracteriza por una inflamación difusa de la vía aérea periférica que se manifiesta clínicamente por signos y síntomas de obstrucción bronquial. En el 60-80% de los casos es producida por el virus incisial respiratorio y la mayor frecuencia se observa entre los 3 y los 5 meses de edad. Sabemos que hasta una tercera parte de los menores de un mes que cursan con una bronquiolitis van a requerir cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica y aquellos lactantes con factor de riesgo biológico presentan internaciones más prolongadas, mayor requerimiento de oxígeno y de ARM. Para esto, para prevenir la bronquiolitis, una de las herramientas con las que contamos es el palibisumab, que se trata de un anticuerpo monoclonal que actuaría contra el virus incisial respiratorio, se usa sobre todo para los niños que están en seguimiento en los consultorios de alto riesgo neonatal y tiene su indicación es para prematuros nacidos de menos de 32 semanas o menos de un kilo y medio, para niños con cardiopatías congénitas con compromiso hemodinámico, prematuros con displasia broncopulmonar, requerentes de oxígeno y suele indicarse la aplicación a fines de abril hasta el mes de agosto, principios de septiembre, se indica con una dosis mensual a 15 miligramos kilo, recibiendo el paciente un total de cuatro dosis y esto es una terapia preventiva que es segura, es eficaz y ha logrado disminuir el número de internaciones. Con respecto a los factores de riesgo para infecciones respiratorias, encontramos factores del huésped como la falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematuridad o bajo peso al nacer y la desnutrición, pero también tenemos que tener en cuenta los factores del medio, como hacinamiento, época invernal, la asistencia a guarderías y o hermanos en edad escolar, la madre analfabeta funcional y o adolescente y la contaminación ambiental y o domiciliaria. Bueno, también es importante identificar los factores de riesgo para infección respiratoria aguda baja grave, que son los siguientes, edad menor de tres meses, la presencia de inmunodeficiencias primarias o secundarias, las cardiopatías congénitas, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, la prematurez y o el bajo peso al nacer, el antecedente de desnutrición y las alteraciones del neurodesarrollo, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares. Bueno, con respecto a aquellos factores que aumentan el riesgo de mortalidad por infección respiratoria aguda, tenemos que el bajo peso de nacimiento aumenta 4,8 veces la probabilidad de morir en el primer año de vida. La madre adolescente aumenta 3,3 veces la posibilidad de morir con respecto al hijo de una madre de 20 a 45 años y si a la madre adolescente le sumamos el analfabetismo, el riesgo es 6 veces mayor que si la madre tuviera primaria completa. Con respecto a la edad, el 40% tiene menos de 4 meses. En cuanto a la clínica, el tiraje en el lactante es el indicador más preciso de hipoxemia, seguido de la taquimnea. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Básicamente es puramente clínico, la radiografía de tórax solamente es útil cuando tenemos sospecha de una neumonía en aquellos cuadros que son graves o de mala evolución y con respecto al laboratorio, el hemograma y los reactantes de fase aguda suelen ser normales. La pesquisa etiológica solo es útil en los pacientes internados porque ayudan a orientar la terapéutica y permiten hacer un uso racional de los antibióticos. Y la PCR se recomienda para la tipificación de la hemófilis influenza A H1N1 para investigar coqueluche y a partir del 2020 se comenzó a usar para el SARS-CoV-2. Entonces, una de las herramientas que tenemos al alcance de todos porque está basada en criterios clínicos es el puntaje de tal. El puntaje de tal permite establecer categorías de gravedad que muestran un cierto correlato con la saturación de oxígeno. El puntaje de tal tenemos, vamos a evaluar cuatro ítems que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que está discriminada en menores de 6 meses y en mayores de 6 meses, la presencia de sibilancias y de uso de músculos accesorios. A su vez, cada uno de estos ítems se le otorga un puntaje que va de 0 a 3. Por lo tanto, tenemos que la bronquiolitis puede ser leve si el puntaje es de 4 o menos y eso se correlaciona con una saturación mayor al 98%. Estamos ante una bronquiolitis moderada cuando el puntaje de tal es de 5 a 8 puntos y eso equivale a una saturación entre el 93 a 97%. Y cuando tenemos un tal de 9 puntos o más, estamos ante una bronquiolitis grave donde la saturación es menor al 92%. Bueno, acá tenemos la imagen del flujograma que solemos tener en los centros de salud, en enfermería y que nos sirve como para tenerlo de ayuda a memoria en la práctica diaria. Y con respecto a esto, vemos que todo paciente al ingreso le vamos a realizar el puntaje de tal. Nuestro paciente en este momento, tenemos que tratar de que esté lo más tranquilo posible, generalmente es mejor hacerlo cuando el chico está en los brazos de la madre, que esté sin fiebre y respirando oxígeno ambiental. Entonces, en esta primera evaluación, si el tal es de 4 o menos, lo que sugiere el flujograma es realizar 2 PAS de salbutamol, observarlo 20 minutos y si la respuesta es favorable, indicar tratamiento domiciliario con salbutamol, 2 PAS cada 6 horas, con el respectivo control a las 24 horas y explicándole a la madre los signos de alarma. Si el tal es de 5 a 8, lo que vamos a hacer es iniciar una prueba terapéutica con el salbutamol, realizando 2 PAS cada 20 minutos 3 veces. Cuando el paciente tiene un tal de 7 o más, se le agrega a la prueba del salbutamol el oxígeno por cal un arasal. Bueno, con respecto a la dosis del salbutamol, si bien esto es lo que figura en el flujograma y lo que se aconseja en las guías, sabemos que muchas veces en nuestra práctica diaria, solemos hacer 2 PAS cada 15 minutos 4 veces la primera hora. Y si en la evaluación inicial el tal es de 9 o mayor, lo que vamos a hacer es estabilizar al paciente, ponerle oxígeno, empezar el tratamiento, la prueba terapéutica con el salbutamol y derivarlo al hospital para su internación. Luego de esta primera hora de tratamiento, vamos a realizar una segunda evaluación, en donde si el tal es de 5 o menor, el paciente va a estar en condiciones de continuar el tratamiento en el domicilio con 2 PAS de salbutamol cada 6 horas, las pautas de alarma y el control respectivo en 24 horas. Pero si el tal continúa siendo entre 5 y 8, vamos a iniciar una segunda hora de tratamiento con salbutamol cada 20 minutos y en el caso de aquellos pacientes que están cursando el segundo episodio de obstrucción bronquial o más del segundo, vamos a agregar metilprednisona a 1 mg kilo por vía oral. En aquellos pacientes que en esta segunda evaluación tienen un tal de 9 o más, deben ser derivados a internación. Y a las 2 horas de tener a nuestro paciente ya evaluándolo con la terapéutica, lo volvemos a evaluar y si logró un tal de 5 o menos, lo enviamos al domicilio con el tratamiento y si tiene un tal de 6 o más, ese paciente debe ser internado. Existen derivaciones relativas para internación, como por ejemplo el lactante entre 2 y 3 meses, el antecedente de bajo peso al nacimiento o prematurez, aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de una internación previa por infección respiratoria baja, la desnutrición leve y los factores sociales que siempre tenemos que tener en mente recabarlos, como la presencia de madre adolescente con primaria incompleta o analfabeta, controles de salud inadecuados para la edad o la vacunación incompleta. Y como derivación absoluta para internación es la edad menor de un mes, las enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva post-viral y la fibrosis quística. También aquellos pacientes con cardiopatías, desnutrición moderada o grave, inmunodeficiencias y la presencia de apneas. Y otra herramienta que es muy útil es la planilla de consolidación de datos de infección respiratoria aguda baja. Esta planilla se llena al inicio con la evaluación inicial del paciente, permite realizar un seguimiento, permite tener en cuenta todos los factores que influyen según la gravedad y los antecedentes y también cuando se puede, la facturación en el plan sumar o en la cobertura en salud. Entonces, acá vemos la planilla de consolidación donde tenemos a la izquierda todos los datos completos del paciente con nombres y apellidos, fecha de nacimiento, documentos. Es muy importante verificar el tema del domicilio y el teléfono porque estos dos datos nos van a permitir poder ubicar al paciente en el caso de que no concurra al control estipulado. Después también tenemos otra columna donde los pacientes se dividen por grupo etario y vemos que en esta planilla todas las áreas que están grises representan factores de riesgo que nos indican signos de gravedad. Por ejemplo, en el grupo etario el menor de tres meses, en el peso de nacimiento menor de dos kilos y medio, aquellos pacientes con enfermedad de base, las madres sin primaria completa, la presencia de fumadores en casa, la escala de tal. Con respecto al diagnóstico, figuran tres diagnósticos, el síndrome bronquial obstructivo, la neumonía y el síndrome bronquial obstructivo recurrente que en esos casos es un signo de alarma para que derivemos a nuestro paciente en forma oportuna al neumonólogo, sobre todo si existen antecedentes familiares de asma y o si hay recurrencia de cuatro más episodios por año. Bueno, acá vemos de nuevo lo de la escala de tal. Entonces, la aplicación del puntaje de tal es algo que es muy fácil de realizar. Recordemos que el saturómetro puede fallar y otra cosa que es muy importante es que al paciente lo tenemos que trasladar siempre una vez que lo hemos estabilizado y previamente verificar con el efector que va a ser el receptor de ese paciente. Los criterios de internación de bronquiolitis son las bronquiolitis graves con tal de 9 o hipoxemia cuya saturación es menor del 92%, aquellos que presentan cuadros de amnea y oceanosis, cuando hay una marcada imposibilidad de alimentarse o la ingesta ha disminuido más del 50% con o sin deshidratación, los pacientes que tienen factores de riesgo para infección respiratoria aguda, baja, grave, ya sean biológicos o sociales y aquellas dificultades respiratorias moderadas que luego de dos horas de observación no mejoran. Los pacientes que van a requerir terapia intensiva son aquellos que a pesar de haber recibido la oxígeno terapia siguen saturando menos de 92% y aquellos pacientes que tienen signos de agotamiento respiratorios compatibles con claudicación respiratoria inminente aguda o cría, esos signos son la bradicardia, la ausencia de sibilancias, la cianosis, depresión del sensorio y movimientos respiratorios tóraco-abdominales paradojales. Y otro de los motivos de internación en terapia intensiva en el paciente con bronquiolitis y presencia de apneas. Con respecto al tratamiento de sostén, la oxígeno terapia es la única medida terapéutica con eficacia aprobada. El oxígeno se debe administrar por canuna nasal, tiene que ser humedificado y tibio. Con respecto a la hidratación es muy importante mantener una adecuada hidratación de los pacientes, siempre que se pueda se trata de mantener la lactancia materna y mantener la alimentación por vía oral. La alimentación, si bien el apetito está disminuido, solo se suspende cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 60 y en esos casos tenemos la opción de utilizar sondas nasogástricas u orogástricas para seguir usando para seguir realizando el aporte. También el uso de antitérmicos y con respecto a los broncodilatadores adrenérgicos, no está indicado su empleo en forma rutinaria, pero sí se puede realizar la terapéutica de prueba como lo indica en el flujograma que hemos visto. con respecto a la quinesioterapia, bueno, solo si está indicada, realizada por quinesiólogos porque puede desencadenar obstrucción bronquial, es muy importante mantener al paciente con la vía aérea permeable, aspirar las secreciones y en posición semisentada para mejorar la dinámica respiratoria. No se recomienda el uso de corticoides inhalados, mucolíticos, anticolinérgicos, antibióticos como los macrólidos, furosemida aerosolizada, antileucotrienos ni solución fisiológica hipertónica. Para darle el alta a un paciente con bronquiolitis tenemos que evaluar que tenga buena tolerancia a la alimentación, que su dificultad respiratoria haya mejorado, que clínicamente esté estable, manteniendo saturaciones de más del 92%, respirando aire ambiental para aquellos pacientes sin factores de riesgo o una saturación mayor al 94% en el paciente con factor de riesgo de gravedad. Con respecto al seguimiento es muy importante que los cuidadores comprendan la evolución, las pautas de alarma y que tengan acceso al servicio de salud. todos los pacientes ambulatorios deben ser controlados a las 24 horas, luego según un criterio médico hasta el alta. Lo ideal es que cualquier paciente en el que se realiza un tratamiento de una internación abreviada donde estuvo en observación y tratamiento durante dos horas, ese paciente se retire de la institución con un turno ya programado para las 24 horas para ser controlado y también es muy importante recordar que no hay que citar a los pacientes a control en las guardias. Las complicaciones de la bronquiolitis son la amnea, la deshidratación, la insuficiencia respiratoria aguda, el paro cardiorrespiratorio, las complicaciones que involucran escape aéreo como el neumomediastino, neumotórax o enfisema subcutáneo, la otitis media aguda y a largo plazo las atelectasias persistentes y las sibilancias recurrentes. Bueno, y la otra entidad muy frecuente es la neumonía que es una infección con consolidación del parénchima pulmonar y si bien en los menores de dos años la mayoría de las de la etiología de la neumonía es viral podemos por edades suponer el agente etiológico entonces desde el nacimiento hasta las tres semanas lo más frecuente es el estreptococo del grupo B y los vacilos gram negativos desde las tres semanas a los tres meses ocupan un lugar muy importante los virus el neumococo y la clamidia tracomatis y de cuatro meses a cuatro años el neumococo el hemófilus influenza los virus el estreptococo del grupo A estafilococcus aureus y micoplasma el diagnóstico de neumonía es por clínica y radiografía de tórax y con respecto a los criterios de internación está las neumonías con signos de dificultad respiratoria de moderadas a graves los pacientes que están cursando con hipoxemia o con insuficiencia respiratoria aquellos que no responden al tratamiento luego de 48 a 72 horas de iniciado el mismo o que tienen alteración del sensorio o convulsiones descompensación hemodinámica en los que hay una marcada rechazo del alimento los que tienen factores de riesgo para una infección respiratoria aguda baja grave las neumonías complicadas con necrosis derrames o abscesos y la rápida progresión en menos de 48 a 72 horas por respecto al tratamiento de la neumonía es muy similar al de la bronquiolitis es muy importante mantener una buena hidratación la alimentación el uso de los antitérmicos si es necesario el uso de los broncodilatadores la quinesioterapia la oxigenoterapia para todos los pacientes con neumonía que están internados y con respecto al uso de antibióticos nosotros sabemos que ante una neumonía probablemente bacteriana tenemos los pacientes con factores de riesgo y sin factores de riesgo los pacientes con factores de riesgo son los que tienen los menores de 3 a 6 meses que tienen estado tóxico dificultad respiratoria o tienen agregada una enfermedad de base en estos pacientes con factores de riesgo está indicada la internación y para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo el manejo va a ser ambulatorio para los mayores de 3 meses a 5 años de elección usamos la moxicilina a 80 a 100 miligramos kilo día y a partir de los 5 años podemos usar macrólidos combinados o no a moxicilina entonces acá tenemos este cuadro de terapéutica de la actualización de los archivos argentinos de pediatría de ahora del 2021 en donde en el paciente internado menor de 3 meses con o sin factores de riesgo el esquema antibiótico es de ampicilina magentamicina o ampicilina más cefotaxima o ampicilina más ceftriaxona y para aquellos pacientes mayores de 3 meses si son ambulatorios usamos la amoxicilina y si se internan la ampicilina y los mayores de 3 meses con factores de riesgo que el tratamiento va a ser internados usamos la ampicilina 200 miligramos kilo día y en el caso de que la evolución sea desfavorable se rote el antibiótico a cefotaxima o ceftriaxona bueno con respecto a la duración del tratamiento de las neumonías en el caso de poder confirmarse el origen etiológico de la misma es para la mayoría de las neumonías el tratamiento es de 7 a 10 días excepto para micoplasma clamidia neumonia y clamidia tracomatis que el tratamiento es de 14 a 21 días excepto que utilicemos acitromicina que en ese caso es de 5 días de duración y para la neumonía por el estafilococcus aureus el tratamiento debe ser de más de 21 días en aquellos casos de neumonía de la comunidad asociada a sepsis el tratamiento siempre debe ser precoz y por vía parenteral y los antibióticos que se recomiendan en este caso son cefolosporinas de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona asociada a vancomicina y en este caso la duración del tratamiento es de 10 días las complicaciones de la neumonía bacteriana son el derrame pleural o el empiema el fallo respiratorio agudo la neumonía necrotizante con la formación de los neumatoceles el neumotórax la fístula broncopleural el absceso pulmonar y la sepsis con o sin shock séptico y bueno recordemos la importancia de que nuestros pacientes tengan el calendario de vacunación completo que eso lo debemos realizar en cada control de salud bueno espero que esta presentación les sea de utilidad y muchas gracias por su atención